Aprendí mucho, es practicarme mejor. InfoZoom ha estado hermoso, nos han enseñado, acabo de aprender cosas que ni yo conocía. Antes cuando yo tenía exposición en mi escuela no podía ir, me daba mucho miedo. He aprendido mucho a valorar lo que tengo. Es muy bueno en realidad para desenvolverse. Contenta, satisfecha, 100% recomendado. Se trabaja también el tema psicológico a la par. Se abre puertas, me agradó mucho el taller. Hagan a sus hijos, inscríbanlos y lo importante es que puedan participar con ellos y estar con ellos y aprender a la par con ellos. Me abrió esa curiosidad de aprender. Aprender a modular la voz. Andaba buscando para mi niña. Me pareció excelente. Les ayudaría muchísimo a los niños. Muy bonito en realidad, me gustó bastante. A tu timidez, a poder desenvolverte con personas. Me gustó mucho. Me gustó mucho, importante que todos aprendamos a manejar nuestras emociones. Y he aprendido mucho en el taller y lo recomiendo a las personas que también le tienen miedo a exponer. ¡Hipo Subtítulos! ¡Hipo Subtítulos!